Hola a todos y bienvenidos a mi igual solución por cien de Alan Wake Remastered en la máxima dificultad llamada pesadilla y sin recibir daño. Como siempre os digo, antes de comenzar el episodio, todos los coleccionables están en la descripción de este vídeo, así como en un comentario que pondré dentro de unas horas. Vamos allá. Lo primero de todo, en episodios anteriores de Alan Wake. Wake, será mejor que acabe con todo esto. Lléveme a ver a Weaver, Serif. Te la estás jugando con la loca del pueblo, Al. Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar. Espero que sepa cómo enfrentarse a todo esto, Wake. Supongo que en Nueva York están acostumbrados a este tipo de situaciones. Sí, esa ciudad es un campo de batalla. King Kong, cocodrilos mutantes y Alex Casey pegando tiros los fines de semana. Hasta hace dos días solo había disparado un arma en un campo de tiro. Mi padre trabajaba de policía allí. Me contaba historias increíbles. ¿Como esto? No, no. Cosas malas, pero normales. Como en sus libros, Wake. Yo solía burlarme diciéndole que era como Alex Casey. ¿Ha leído mis libros? Pues claro. Es bastante bueno como escritor. Quizás abuse un poco de las metáforas. Nadie me había dicho eso antes. Vamos a salir en la central eléctrica. ¿Ven ese edificio iluminado? Y eso de ahí, río arriba, es la presa. No puedo aterrizar aquí. Aterrizaré en la carretera al otro lado del río. Llévenme allí, Serif. Hijo de puta. Hijo de puta. Spike. Frank, tenemos que más esquidaré a los descansados. Y nos va a darse la tercera casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de que se acerquen y nos puedan llegar a hacer daño, entonces sacamos la linterna de nuevo y les apuntamos, ¿vale? De esta manera es una técnica para atraerlos. De todas formas, ya os aviso que en este episodio es un episodio muy difícil, un episodio complicado donde vamos a estar rodeados en muchas ocasiones y vamos a tener que realizar un trabajo bastante fuerte de combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente podéis tomar dos aproximaciones para entrar en este lugar. El primero es lo que he hecho yo, que ha sido llevarlos hasta un punto en el que podía acabar con el grande, con las explosiones, que de hecho tenéis varios barriles que podéis explotar. Y la otra opción es simplemente correr dando vueltas y cegándolos para más adelante esperar a que se abra la puerta y cruzar hasta la luz. Una vez que crucéis hasta la luz, los enemigos del otro lado desaparecerán. Otro dato importante es que podéis volver al lugar en el que estabais en el caso de que os haga falta munición, ya que allí hay una zona con munición infinita dentro de la casa. Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo que siempre se encuentra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esta mecánica es interesante En esta zona hay cables de luz Entonces hay electricidad que pasa por ellos Yo no necesito tener que acabar con la oscuridad del enemigo Si tocan los cables En este caso los he empujado con la escopeta Si tocan los cables automáticamente van a morir Es importante que lo tengáis en cuenta ¿Por qué he usado la escopeta? Porque es la única que tiene el empuje suficiente El revólver por ejemplo no tendría esa capacidad de empujarlo hacia las cuerdas ¿Por qué he usado la escopeta? ¿Por qué he usado la escopeta? CINTIA CAMINA HACIA LA PRESA CINTIA CAMINaba sola, siguiendo las tuberías del agua, enfadada con ese joven y necio escritor que asumía riesgos innecesarios. Menuda forma de romper las reglas. ¿No sabía lo que estaba en juego? Desde aquellos terribles días en los 70 nunca había dudado por duro que fuese. Estaba exhausta después de proteger al pueblo durante tantos años. Ahora solo quería descansar. CINTIA CAMINA HACIÓN CINTIA CAMINA HACIÓN CINTIA CAMINA HACIÓN cuando estuvimos en el episodio anterior en la granja de los All Gods of Asgard. Había un cable que pendía de un tendido eléctrico y lo utilicé para acabar con varios de los enemigos. Como ya digo, la inteligencia que tiene el poseído no es una inteligencia demasiado grande. Realmente está poseído, es decir, no es como si tuviese todas sus capacidades. Y la oscuridad, aunque puede controlar a varios simultáneamente, nunca es tan eficaz con todos como lo pueda llegar a ser, como por ejemplo cuando posea a uno en específico y lo está controlando ella constantemente. Entonces, debido a estos fallos, digamos, en su capacidad intelectual, al estar poseídos es mucho más fácil llevarlos a trampas, donde puedas acabar con ellos fácilmente. El plan de Wake La historia que había escrito en la cabaña se había hecho realidad. Tocado por la presencia oscura, había escrito un relato de terror, pero aún faltaba el final. La historia estaba incompleta. La última página del manuscrito, todavía sin terminar, seguía en la máquina de escribir de la cabaña. Si conseguía regresar y leer la página, podría escribir mi final para la historia y salvar a Alice. Bien, aquí podemos entender un poco cuál es el plan de Wake. Por encima de lo que nos han contado hasta ahora, esta página es importante. Su objetivo es regresar al lugar oscuro. El lugar oscuro es como se llama la cabaña, ¿vale? La cabaña y el lugar oscuro es todo lo mismo. Está bajo el lago de Cauldron Lake. Y la idea es tomar esa última página. En el último momento, cuando su historia ya era más la historia de la oscuridad que suya, por así decirlo, introdujo el personaje de Thomas Sein, o reintrodujo al personaje de Thomas Sein, ya que Thomas supuestamente vivía, para que lo sacara y esparciese las páginas mientras él volvía a recorrer su historia, esta vez más que como un escritor, como parte de la historia, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora. La idea es volver otra vez allí y encontrar la última de las páginas. Una página que lo define todo. Si os fijáis como buena novela de terror, la oscuridad siempre está cerca de pillar a Alan. Muy, muy, muy cerca. Siempre está acosándolo, siempre hay pérdidas, siempre hay momentos de tensión, pero nunca llega a conseguirlo. Y esto está convirtiéndose en una especie de rutina y la oscuridad se está empezando a cansar. Entonces hay un punto en el que no se sabe hasta qué, digamos, línea va a seguir lo que dice o lo que nos cuentan las páginas, hasta qué momento va a seguir haciéndolo la oscuridad. Es como si poco a poco esa atadura que tiene la narrativa sobre tanto Alan como el resto de personajes, incluida la oscuridad, fuera poco a poco volviéndose más frágil con la oscuridad. Es por eso que tiene que conseguir regresar a la cabaña y encontrar la última de las páginas, la que deja la historia completa. ¡Suscríbete al canal! Puente en memoria del Teniente William T. G. Randall Este puente rinde homenaje al Teniente William T. G. Randall, 1919-1981, prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial, tal ordenado con la cruz al servicio distinguido. Murió por las heridas que sufrió al rescatar a dos niños de un coche en llamas que chocó en este puente. No podría cruzar hasta descubrir un modo de girar el puente. Letra de Children of the Elder God 1 Como estáis viendo es una página del modo pesadilla. Children of the Elder God Letra de All Gods of Asgard Primera estrofa y estribillo Guerreros, portadores de la antorcha, venid a redimir nuestros sueños. Prended una luz en esta noche de demonios del más allá. Que el poder de Odín nos guíe y os divorcie de los cuerdos. El martillo alzará su voz en nombre de todos. Oh, memory and thought, negros y afilados, hijos del dios primigenio, azote de luz en las tinieblas. Bien, esta es la letra de la canción que se escuchaba de fondo cuando estábamos en la granja de los Old Gods of Asgard. Cuando estábamos en el escenario peleando, combatiendo contra todos. Se escuchaba esta letra, obviamente es una letra que está traducida y adaptada en la versión inglesa. Y también mencionar que memory and thought, que son memoria y recuerdo o pensamiento, son los cuervos que acompañan siempre a Odín. Cuervos que en esta narrativa, en la narrativa de Alan Wake, fue lo que le robó la oscuridad. La oscuridad roba de los creadores siempre algo. De Thor robó el rayo, el trueno. De Odín robó memoria y recuerdo, memory and thought. Y de Alan, pues en este caso, a saber lo que le habrá robado a parte de Alice. El puente giratorio estaba abierto. Debía descubrir cómo cerrarlo. El puente giratorio estaba abierto. El puente giratorio estaba abierto. Más pájaros. Más pájaros. Más pájaros. ¡Gracias! Hemos conseguido guardarlos, ya casi ha llegado a la central eléctrica, siga adelante, ¡lo cubriremos! Somos hombres que soñan con ser mariposas o morabosas que soñan con ser humanas. Estos dilemas filosóficos son necesariamente arrastrantos, pero, no sé que encuentran pruebas que explican estos dilemas. En la noche se levanta. Hoy presentamos una falta de creatividad. Hola, ¿querías enseñarme? ¡Lidia! ¡Gracias! ¡Dios, que has venido! ¡Has avanzado en el sótano! ¡Ah, Marta! ¡Es increíble! ¡Pero no lo sé! ¡No lo he encontrado en esta mañana! ¡Es como si no estuviera ahí! ¡Pero no puedo mirarlo fijamente! ¡Sí, no lo sé! ¡¿Quién?! ¡¿Dónde ha entrado?! ¡Bueno, intento trabajar! ¡¿Ha puesto usted eso ahí?! ¡Más o menos! ¡Para ser preciso, he puesto todo aquí, menos eso! ¡¿De verdad?! ¡¿Y qué es?! ¡No lo sé! 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 ¡Una profunda falta de realidad! ¿En el sótano! ¿En el sótano de Marta? ¿En el sótano de Marta? ¡Sí! ¡No lo estaba haciendo nada más! ¡Se me ocurrió crear dos ancianas! Y poner algo realmente extraño en el sótano! ¡Empecé bien! ¡Pero ahora estoy totalmente boquiado! ¡No sé en qué pensaba! ¡Bueno! ¡En el sótano de Marta! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡¿Pero entonces por qué ha llamado sótano? ¡Bueno! ¡No lo sé! ¿En el ope? ¿Quién no puede ignorar? No, no podría. Sería una incoherencia de gran cuenta. Puede que ya sea así, podría dar un rastro en un trabajo. ¿Cómo lo he dicho? Escuchen, señoras. No quiero ser descortes, pero no sé dónde me llevará todo esto. Y ustedes no ayudan. Deberían subir a casa a tomar café mientras yo intento ver qué quería hacer con esto. Bueno, chica de besarte. Dijo, tal vez debería dejarlo así. ¿Cómo resultaría esto? Podría ser el estúpido, ciertamente. Y el fin, una sutilidad subida de costumbre, pero sublime. Y la noche se levanta. Normalmente la noche se levanta trata temas, pues eso ya hemos visto del misterio. No siempre tienen por qué tener correlatividad con el argumento de Alan Wake, pero en este caso sí que lo tiene. Y es que como os estáis dando cuenta, el hombre que creó el agujero en el sótano es un escritor. Puede ser un escritor, puede ser un novelista, puede ser un cineasta, puede ser el que esté desarrollando el argumento para una película o una obra de teatro. En general está creando. Y ese agujero en el argumento se manifiesta físicamente dentro de la realidad de esas dos ancianas, que para ellas están viviendo en una realidad. Aunque el que está desde fuera solo lo está viendo como personajes creados de una trama. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan ahora mismo. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Una banda de pájaros os va a intentar atacar, como estáis viendo ahora mismo. Entonces lo mejor es tocar la luz para que si os atacan no pase nada y simplemente mueran. La idea es no tener que gastar una bengala ni nada para llegar hasta aquí. Por eso he escogido correr. Normalmente todas las decisiones que tomo tienen una justificación, ¿vale? Algunas veces no os las doy porque creo que es obvio. Pero la mayoría de veces si veo que es algo sutil pues intento comentarlo. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. Y es muy similar a lo que ocurre con Alan Wake. ¡XANique! ¡H cooked! ¡XANique! ¡Zo esto! ¡No se mueva! ¡Señora Weaver! ¡Cynthia! ¡Estoy de su parte! ¡Demuéstrelo! Usted conocía a Saint Thomas Saint Usted es la señora de la luz de la canción ¿Puede ayudarme? Ya era hora, joven Llevo muchos años esperándole Está en el cuarto iluminado ¿Disculpe? Lo que necesita para repeler las tinieblas El cuarto iluminado está en la presa Lo construí para protegerlo ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? Vamos, puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero No vamos a salir de aquí De noche jamás Es la primera regla Ha estado saltándose las reglas, joven Y mire a lo que nos ha llevado No, tengo una ruta secreta e iluminada Un antiguo colector de agua Algo no funciona en los transformadores Y chupa la electricidad de emergen El colector quedará a oscuras Hay que cortar la energía en los transformadores Y quiere que lo haga yo, ¿no? Joven, es usted al que le gusta saltarse las reglas Yo no puedo salir en la oscuridad El cortocorriente está fuera Ahora que conocemos a Cynthia Weaver Y vemos que tiene un papel mucho más importante De lo que a priori podía parecer Cuando la vimos en el Old Deer Diner O simplemente cuando la vimos en la comisaría Nos damos cuenta que ha sido ella la que ha estado dejando todas las señales Con esa pintura bioluminiscente Todas esas señales estaban marcadas para nosotros La oscuridad espera en mis sueños De hecho de menos Tom Si, coja lo que necesite Es todo para usted Para los que son como nosotros Hacemos la obra de Tom Lo ven No podré llevarlo al cuarto iluminado Si el colector se queda a oscuras Tiene que salir Y usar el interruptor de emergencia Bien, aunque os apure Vosotros no le hagáis demasiado caso Ya que es importante tomar todo lo que hay por aquí Tanto la linterna Como las bengalas Como las granadas de luz Y equiparnos perfectamente Para lo que viene más adelante Por otro lado Como os estaba comentando Ha sido ella la que ha estado marcando Todas las zonas de cofres Y la que ha estado dejando recursos para nosotros Ha sido ella la que ha llevado la obra de Tom A cabo Y aquí es donde empieza a mezclarse Toda la idea de que Tom Tomas Sein El poeta Tuvo mucho más que ver Que simplemente la historia que tuvo con Con Cynthia O con O con Bárbara El problema es En qué punto Nuestra historia y la suya se mezcla Es la pregunta que deberíais estar haciéndoos ¿Por qué Tomas Sein Ya había preparado toda esta historia Antes de que nosotros siquiera Decidiéramos Introducirlo en la historia nuestra Es una especie de metahistoria Que Digamos envuelve las historias de Alan Y las de Tomas Y las mezcla de tal manera Que no se sabe cuál ha sido antes Que la otra Esa es la pregunta Que tendríamos que tener ahora mismo Y la que vamos a tratar de resolver A lo largo de las páginas del manuscrito De este episodio De lo que queda de él Y de seguir buscando pistas Y claves Que hay por ahí Atención Estas instalaciones desmanteladas Son propiedad privada La central eléctrica No está operativa Prohibido el paso No está operativa Mira más Un pareo No está Casa No está operativa Prohibido el paso Lo que queda No estáato En el vuelo Desde el pelo Centro Weaver me había enviado a cortar la corriente de los transformadores Estaba dispuesto a hacerle el trabajo pesado para que me ayudase Esperaba poder confiar en Weaver Apenas hacía una semana que yo había caído en este mundo de locura Ella llevaba décadas Hay una posibilidad de que la estrategia que yo he tomado funcione Digamos que tiene un tercio de probabilidades de funcionar Normalmente no es así y no aparecen de esta manera y entonces tienes que combatir Pero como ya estáis viendo su inteligencia no es que sea la mejor Entonces si hay unos cables de por medio y la línea recta es lo más cercano Aunque se atravesan de esos cables Ellos van a tomar esa línea recta aunque con ellos se mueran Por cierto, letra The Poet and the Muse 4 Como estáis viendo, del modo pesadilla The Poet and the Muse Letra de All Gods of Asgard Estribillo Y para liberar ahora a tu amor Necesitarás la llave de la cabaña de la bruja Busca a la dama de la luz enloquecida por la noche Busca a la dama de la luz que desvaría en la noche Así rearás el destino Todo esto lo que crea y digamos ya lo hemos visto a lo largo de los episodios es una especie de bucle temporal donde no se sabe que fue antes Si Alan, si los All Gods of Asgard, si Tom, si están entremezclados, si uno creó a otro, si se crearon entre ellos y se fueron modificando Porque no hay una norma escrita que diga que uno de los creadores no pueda modificar a los otros Todos pueden modificar la realidad Entonces, ¿cuál es la realidad real por así decirlo? ¿Son todas una mezcla de la misma? ¿Son todas una fusión homogénea de las tres realidades? Aquí es donde se crea el principal bucle causal que va a lo largo tanto de Alan Wake como de Control, que es el siguiente videojuego Como de Alan Wake 2 Es lo más interesante el argumento de Alan Wake Es lo más interesante el argumento de Alan Wake Fijaos, Cynthia Weaver tiene tres normas o tres reglas que seguir a la hora de enfrentarse a la oscuridad Y que le ha permitido estar todos estos años viva La regla número uno dice jamás salgas cuando sea de noche Podría ver el cortocircuito que dejaría sin suministro a los transformadores Debía llegar hasta él Controles de las compuertas Uso restringido al personal autorizado ¡Ahora! ¡Cállamos! ¡Cállamos! ¡Gracias! Aquí podemos ver la segunda de las normas, que dice regla número 2, mantener siempre las luces encendidas. ¿Quién diseña estas cosas? Os he hecho un pequeño corte para enseñaros la última de las normas, que se me había pasado a mostrar. Es la norma número 3, que dice siempre lleva encima la linterna. En este caso se refiere a esa especie de linterna antigua, que lleva ella encima, esa especie de cilindro, y siempre la lleva encima por el simple hecho de que en cualquier momento en el que haya oscuridad, ella va a ser una de las primeras atacadas por ella. Entonces con esto se cumplen las tres normas de Cynthia Weaver para sobrevivir a la oscuridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tapi? ¿Go faci Justin? ¡Gracias! ¡Gracias! Como estáis viendo he vuelto otra vez a ejecutar la misma estrategia Para evitar gastar demasiada munición Que es llevar al enemigo a través de los cables select Y de esta manera es mucho más sencillo Especialmente porque ese enemigo Es uno de los que tienen motosierras Y esos enemigos en específico son muy duraderos Son muy resistentes tanto a la luz como a cualquier tipo de bala Incluso las del rifle de caza Por aquí joven sígame Vamos vamos el colector ya está vacío Podemos irnos Cambia las bombillas Empiezo a darme cuenta En tal caso joven Tal vez sea más listo que Tom La bruja se parecía a Bárbara Pero no era él Bárbara era dulce Tom no lo vio hasta que fue tarde Intentó corregir su error Y se escribió a sí mismo A ella Todo lo que había creado para borrarlo Ah Era muy famoso Pero después de aquello nadie lo conocía Oh Tom Dejó una cosa a mi cuidado Por si volvía a suceder Un segundo Confiaba en mí O tal vez me utilizó un poco Tom Sabía lo que yo sentía Sabía que no le diría que no Te maldigo Tom Te maldigo Tom Te maldigo Tom El propio Tom Se reescribió en la historia Para borrar todo rastro de él Y de la oscuridad Fue su sacrificio Vale Tengo que llamar a mis amigos Para decirles a dónde vamos Vale Vamos hacia la presa Por uno de los colectores Nos vemos allí Vale Avisaré a Sara Ahora es Sara Oh no Por el amor ¡Mari! ¡Mari! Tenemos que ir a ver si están bien Probablemente estén muertos Tiene que llegar al cuarto iluminado No hay tiempo para idioteces egoístas Es mi mejor amigo Bien Sea un necio Yo iré por el colector Lo veré en la presa Si sobrevive Por lo menos no tenía que preocuparme por ella Sabía cómo protegerse El helicóptero cae de arriba El helicóptero cae de arriba En una victoria De pronto Oyó un sonido Como si una sierra Se hubiese vuelto loca Un centenar de pájaros Salieron de las sombras Y se abalanzaron sobre el rotor El helicóptero se agitó Y un piloto se encendió En el cuadro Avisándoles de lo evidente Iban a estrellarse Barry Wheeler Gritó a su lado El helicóptero cae de arriba El helicóptero cae de arriba Si os ha pasado como a mí Que no habéis necesitado usar El lanzabengalas Aunque yo os recomendaría Tenerlo preparado Pues tan solo tenéis que daros la vuelta Y recoger estas pilas que hay aquí Que deberían de estar aquí Eso en el caso de que solo hayáis gastado bengalas Como máximo os recomiendo gastar Una bengala Y un lanzabengalas ¿Vale? Y una munición de lanzabengalas Letra de Children of the Elder God Parte 2 Children of the Elder God Letra de All Gods of Asgard Segunda estrofa y estribillo Bruja terrible que haces chirriar tus garras Y rechinas dientes deformes Tomas esclavos como olas del océano Siente ahora como el océano saluda al padre Thor Bendice esta guerra entre la luz y la oscuridad Que las canciones narren como sus pecados disuelven la noche Oh Memorizod Negros y afilados Hijos del dios primigenio Azote de luz en las tinieblas ¿Por qué no? No, 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 no. No, 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 no. El lugar era un caos, pero parecía que no había nadie entre los restos. ¡Barry! 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 ¡Muy gracioso! ¡Qué risa! ¿No teníamos que ir a algún sitio? ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! Haber dejado aquel gimnasio ¿Ven esas luces? Ese es el ascensor que hay que comer ¿Qué narices es esa cosa? ¡Es algo en todas partes! ¡Mierda! ¡Aún vienen más! ¡Nada se mueve de esa forma! ¡Es imposible! ¡Al! ¡Haz algo! ¡Es demasiado rápido! ¡No puedo darle! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Al! ¡Están por todas partes! ¡Ya ha pasado! ¡Estamos a salvo! ¡Ha sido... ¡Vaya! ¡Creo que ya está! ¡Hey! ¡Al! ¡Al! ¡Algo me huele mal! ¡Hay que estar atentos! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Luz! ¡Pero Al! ¡Al! ¡Bajo la luz! ¡Estamos a salvo! ¡Oh! ¡Mi aura ! Wake, llame al ascensor! ¡Yo vigilo! Creo que he oído moverse algo ¡Atención, aquí vienen! ¡Ya vienen! ¡Hay que contenerlos! ¡Atención, aquí vienen! ¡Atención, aquí vienen! ¡Atención, aquí vienen! ¡Cuidado, este es muy escurridito! Casi hemos llegado. Hay una entrada a la presa arriba. ¿Cuál es el plan, Wei? Bueno, Weaver está loca, pero tiene algo que dejó Zane. Algo que arreglará esto. ¡Dios! ¿No podrías escatinar más detalles? ¿Thomas Zane? ¿En serio? ¿Cómo si me dicen que es Daniel? No, Tom existió de verdad. Una cosa que sí sabemos y es importante marcar es que Thomas Zane, en este punto de la historia, hemos descubierto que se borró de la existencia y de la memoria colectiva de Brightfalls. Se reintrodujo en la historia precisamente para ser algo así como una leyenda y que muy pocos o ninguno se acordasen de él más que los que él quería. Por ejemplo, Cynthia Weaver, los All Gods, nosotros. Lo cual hace que se refuerce la teoría de que quizás hay una posibilidad de que Alan sea un personaje más de la historia de Thomas. Aunque nosotros lo veamos desde la perspectiva de que somos nosotros. De acuerdo, Wei. Hay un botón ahí que abre la puerta. Estas instalaciones han sido desmanteladas y no hay personal. Entrar en la presa sin la debida autorización es un delito sujeto a la acción judicial oportuna en los tribunales estatales y federales. Creo que hay algo estropeado. Mantenga el botón pulsado para entrar. Voy a entrar en la presa por aquí, ¿qué está pasando ahí fuera? ¡Muy a la 1800, mi hija de SSC, te está enferma! ¡Es un auto de hogares, te está enfermando! Debería estar en la presa. Tendré que ir solo hasta arriba. De acuerdo. Buena suerte. Intente que no lo maten. ¿Algo que cuida de ti? Yo cuidaré de Baird, ¿sí? Usted cuide de sí mismo. Será una broma. ¡Abajo! La caja de zapatos de Shane Thomas Shane sabía que debía acabar con todo lo que había hecho posible aquel horror. Incluso consigo mismo. Era la única forma de desterrar a la presencia oscura que él había desatado y que ahora lo miraba a través de los ojos de su amada muerta. Pero también sabía que tal vez volvería algún día. Así, mientras escribía su destierro y el de su obra, añadió una cláusula de seguridad. Una excepción a la regla. Todo lo que guardase en una caja de zapatos seguiría existiendo. Como os estaba diciendo a lo largo de este episodio y nos estaba diciendo también Cynthia Weaver, hay muchos... Esto es importante que lo entendáis. Durante las conversaciones entre los personajes se nos sueltan píldoras de información muy relevantes que si no eres consciente de la historia o de la metahistoria que abarca toda la historia de Alan Wake, puede ser que se te pasen. Entonces, cuando nosotros estábamos entrando en la tubería con Cynthia, con la mujer de la luz, nos dijo que Thomas Shane se había borrado de la existencia. Y esto básicamente se puede resumir en lo siguiente. Thomas descubre el poder del lago, su mujer se muere, intenta traerla de vuelta. Al traerla de vuelta, la oscuridad viene con su cara, no es su mujer, e intenta obligarle a crear. Cuando se da cuenta de todo este proceso, inicia un proceso para deshacer todo lo hecho. Entonces, para ello lo que hace es borrarse de la existencia a él y a Cynthia Weaver, que como Cynthia Weaver estaba siendo poseída o se estaba usando su cuerpo por parte de la oscuridad, obligaba a la oscuridad también a quedar desterrada. Sin embargo, dentro de la habitación oscura, dentro del lugar en el que Wake escribió, en el que también escribió Thomas, hay una caja de zapatos. Una caja de zapatos con información relevante de Thomas para traerlo de vuelta. En esa caja fue donde Alan debió de, en algún momento, entre la escritura durante esa semana que estuvo un poco desaparecido, durante esa semana que estuvo en la oscuridad, en algún momento tuvo que parar de escribir y ver esa caja. Al leer esa caja supo de Thomas, conoció a Thomas Zane y supo lo que le pasó, y gracias a eso pudo luego reintegrarlo en la historia. ¿Qué pasa? Que como todos son personajes que forman parte de su propia historia y al mismo tiempo la crean, llega un punto en el que la línea que separa a un creador del personaje se borra. Y no se sabe si un personaje es un personaje creador, si solo es personaje, si solo es creador, etc. Justamente lo que está pasando con Thomas y con Alan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¿La va a ver? ¿O? Me superaban claramente. El palco podría igualar las cosas. ¿Quién es? ¡Basta! ¡Basta! ¡Aquí ya has llegado! ¡Basta! ¡Basta! ¡Aquí ya has llegado! ¡Basta! 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 Lo logró. Bien hecho. Me alegro de haberme equivocado, pero fue un riesgo absurdo. No se preocupe, aquí estamos a salvo. Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola sombra. La electricidad está garantizada y las bombillas están numeradas. Las cambio regularmente, según su modelo y marca. ¡Ya ven! Se usó durante la Segunda Guerra Mundial. También operaban por aquí, supongo que ellos construirían esto. Sí, lo hicieron. Este es mi lugar. Tome esto. Así no tendré que preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera, que es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo más. La página era autobiográfica, un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Sein. Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando tenía 7 años, Alan luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello. Sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Estaba confuso. Le había dado el chasqueador a Alice, pero allí estaba. Sein lo había creado al escribir sobre él, en una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella. Puedo poner fin a esto. Y aquí acaba el episodio quinto. El chasqueador. Como siempre, dejándonos al borde de una gran pregunta y de un gran precipicio de conocimiento. ¿Cómo es posible que el chasqueador lo conociese Thomas Sein? ¿Acaso Thomas afectó la vida de Wake? Pero si no lo conocía, ¿cómo era esto posible? ¿Es Wake una creación de Thomas? ¿Es Thomas una creación de Wake? ¿Están ambos interrelacionados de alguna manera? Eso está claro que sí. Con el chasqueador en poder de Alan, la oscuridad teme lo que va a venir. En el episodio 6, todo concluirá. Si os ha gustado este episodio, os espero en el siguiente. Un saludo.